Aplicación Ecomedios. Santiago, una nueva provincia que ya está en crecimiento. Se han implementado las medidas y decisiones necesarias para asegurar que niños y jóvenes accedan al tiempo y los contenidos educativos necesarios para su formación. Se ha incrementado en un 54% el presupuesto provincial destinado a educación. Un vasto plan de infraestructura escolar ha sido puesto en marcha mediante el cual se han edificado nuevos establecimientos educativos denominados prototipos 2 y 3 aulas y otros de gran envergadura alcanzando ya la construcción, mejora y ampliación de 550 escuelas. Se han creado más de 2.400 nuevos cargos docentes y más de 8.300 nuevas horas cátedras. Se han abierto 9 escuelas de educación especial, 3.500 computadoras han sido entregadas a distintos establecimientos. 400 paneles solares han sido instalados en escuelas rurales. Gobierno de Santiago del Estero, sigamos creciendo. La información que pasa por ECO está en ECOYA.com.ar ECOYA.com.ar Conectate con nosotros. Twitter, arroba Ecomedios 1220 Señora de ojos vendados Que estás en los tribunales Sin ver a los abogados Baja de tus pedestales Quítate la venda y mira Cuánta mentira A partir de este momento Comienza Testimonios Judiciales Junto a Marcelo Orlando Actualiza la balanza Y arremete con la espada Official Este programa Mica no ve la hora de llegar a su casa y sacarse los zapatos En un tiempo se los va a sacar ahí nomás Para pisar un rato el pasto Estamos construyendo el Paseo del Bajo Mejor conexión Más espacios verdes Y más seguridad Juntos estamos transformando la ciudad Vamos Buenos Aires Señora de ojos vendados Faltan dos minutos para las nueve de la mañana ¿Qué tal? Muy, muy buenos días Comenzamos una nueva emisión de Testimonios Judiciales Aquí en Ecomedios en el 1220 de su dial Como lo hacemos todas las semanas Vamos a analizar algunos de los tantos temas judiciales importantes Que ocurrieron en la semana en el Palacio de Justicia Vamos a tratar los temas más resonantes Haciendo una especie de raconto Un resumen de todo lo sucedido Y por supuesto vamos a dar algunos adelantos de lo que puede pasar Vamos a hacer testimonios judiciales en la producción periodística Néstor Espósito y Félix Martín Carvalho En la operación técnica el señor Gerardo Subirana Y en la edición de Testimonios Judiciales Javier Martínez Por supuesto vamos a tener también Las columnas de el señor Sergio Farela Con todos los adelantos de lo que vendrá Y la columna estelar del doctor Perín Clito Conchudo Que con sus comentarios indiscretos ponen De muy pero muy mal humor A más de un funcionario judicial Tengo los ojos vencidos De andar tanta noche Tanta soledad Y si imagino tu cuerpo Mis cinco sentidos Se despertarán Nueve de la mañana en punto Una muy feuchita mañana en la ciudad de Buenos Aires Un domingo gris Plomiso Mucha, mucha, mucha neblina Manejar con mucho cuidado Parece Londres Actual la temperatura Trece grados La máxima para hoy Rondaría los dieciocho grados Pronóstico reservado Pronóstico de lluvia Para la tarde de domingo Les recuerdo que si ustedes quieren participar O quieren opinar aquí En nuestro programa Pueden hacerlo llamando Al 5254-2353 5254-2353 Esa es la línea para oyentes Para que ustedes llamen Y para que ustedes participen El twitter de nuestra emisora Es arroba Ecomedios Mil dos veinte Todo junto Arroba Ecomedios Mil dos veinte Y el twitter del programa Es Arroba Todojusticia Uno Arroba Todojusticia Uno El uno El uno Con números Y ustedes saben que La Argentina desde hace años Dejó de ser un país de tránsito Para convertirse en un país de consumo Consumo de droga Esto significa que Hay cocinas De drogas En nuestro país Pero claro ¿Cómo se combate a la droga? ¿Cómo se combate al narcotráfico? Si tenemos Fuerzas de seguridad O tenemos Dirigentes O funcionarios Que están Entremezclados Con el narcotráfico Y si a eso Le agregamos Que la justicia También Tiene Vínculos Con el narcotráfico Estamos muy mal Esto pasó Hace un tiempo Lo está investigando Todavía El juez federal Sergio Torres En la provincia De Corrientes En Itatí Ahí desde El comisario El intendente Todos Todos Involucrados En el narcotráfico ¿Cuántas veces Hemos entrevistado Aquí en nuestro programa Al doctor Abel Reynoso El juez federal De Orán En la provincia De Salta Actualmente Está preso Por sus vínculos Con el narcotráfico Y ahora Apareció Algo similar En Paraná En la provincia De Entre Ríos Y está Supuestamente Involucrado El intendente Quien ha sido Procesado Por tener Vínculos Con el narcotráfico Es un intendente Radical El radicalismo Ya dijo Que lo va a expulsar Del partido Pero sin embargo El intendente Se defiende Y públicamente Esto a mí me hace ruido Pero bueno Se lo vamos a preguntar A su abogado defensor Que gentilmente Nos atiende Es el doctor Rafael Cuño Mariano Mariano El hermano mayor Mariano Cuño Libarona Él es académico Académico En todo sentido Porque además Es un hincha fanático De Racing Doctor Muy buenos días Marcelo Orlando Lo saluda ¿Cómo anda? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien No le pregunto Por fútbol Porque es un domingo Difícil Todavía hay dolor Sí Doctor Cuéntenos ¿Qué pasa Con Barisco Intendente De Paraná Que está Procesado Por tener Vínculos Con el narcotráfico Yo le diría Le voy a contar Lo que surge De la causa Que saben pocos Creo que a veces Los mismos Funcionarios Judiciales Saben La causa Es enorme Tienen mil escuchas Y toman algunas Vamos a tomar todas Hay una primera etapa Que no está Submetida a juicio Que es que Barisco Dentro de la campaña Se le acercan Muchas personas Entre ellas Se le acerca Un señor Celis Celis Trabaja Colabora en la campaña Hasta que en cierto momento Le dicen a Barisco Que este hombre Podía tener Algún tipo De contacto Con la droga Entonces Se lo aleja Punto tal Que se aproxima Dos o tres actos Y es En un acto Es expulsado Por la fuerza De seguridad Segundo acto Celis preso Barisco En su gobierno Y Celis Que comienza A efectuar Reclamos Exigencias Presiones Fuertes A colaboradores De Barisco Que lo habían Acercado Al grupo Político Ganador Exigencias Que van incrementándose Y motivan Una tercera etapa Que es la entrega De plata Por parte de estos señores Plata personal Plata que van Y sacan De un cajero Plata que van Y sacan De un Crédito Que está documentado Ahí es Donde Llegan a un acuerdo Con estos señores Presumiblemente De que le van a entregar 50.000 pesos Por mes Para su familia Plata que se destina A honorarios de abogados Hay factura 50.000 pesos Plata que se destina A solventar La mujer De los hijos Etcétera En un momento dado Estos señores No pueden Como no disponen De plata de la intendencia Ni de plata del partido Ni de plata de Barisco Esta gente No puede cumplirle A El señor preso El acuerdo De los Supuestos 50.000 pesos Por mes Entonces Empiezan Mensajes Estos van a ver Van a ver Como les coloco Una bombita Esta no la voy a dejar pasar Así no me dejan vivir Ya voy a inventar algo Y un día Creo que dos o tres De abril Se produce el allanamiento En lo de la mujer De Célic Que seguía Las actividades Con un grupo Que vendía Y compraba Y demás Totalmente alejado Al señor Barisco Y encuentran Un cuaderno Donde dicen Barisco Barisco Abajo Los dos otros funcionarios Hernández Bordeira Y un señor Gainza Y al lado Unas iniciales Ahí aparece La bombita ¿Qué es la bombita? Es lo que planeó Como venganza El señor Celis Para Esta gente Que no le había cumplido Sus supuestos compromisos Entonces los involucró A todos Con esta bombita Al lado De las iniciales Al lado De los nombres Hay unas iniciales Las iniciales Son las verdaderas personas X, C, H, D No me acuerdo El otro nombre Que son Los verdaderos nombres No son Ni Barisco Ni Bordeiras Ni Hernández Y eso es absolutamente todo Ahora El juez Tiene por probado Si se quiere La relación existente No negada Dos Tiene por probado La entrega de dinero No negada Lo que no refirió Un solo renglón Pero ni uno solo Es a Que la entrega De ese dinero Fuese destinada A la droga De eso no tiene prueba Ahí es donde empieza A imaginar Él da un salto A una vinculación Relación Plata Droga Que es inexistente Le falta la última pieza Que es que no hubo Ninguna plata Destinada a la droga Por eso está la factura Del abogado De 50 mil pesos Y escuchas Que así lo acreditan Y por eso está La entrega De De plata También a la mujer Que necesitaba plata Para eso estamos hablando De 50 mil pesos Y la droga según surge De la causa Sale mucho más Ahora doctor Cuño La pregunta es Hay Información Y declaraciones De La esposa De un narco Que dice Yo llevé Personalmente 6 kilos De drogas A la intendencia Pero nunca habla De varisco No se refiere a varisco Habla de esta gente Que está vinculada Y declaración Que está un poco Rara La señora Ya había declarado No había dicho nada De repente Declara Entre gallos Y medianoche Después que declaró El marido Y el marido Dijo No tienen nada Que ver Estos señores Y la señora Obtuvo muchos beneficios Con esta declaración La sacaron De la cárcel La mandaron A la casa Reclaración rara Pero de todas maneras Esa declaración Le favorece a varisco ¿Por qué? Primero Primero se contradice Con el marido Está parcareo Digamos Marido y mujer Segunda Porque no lo menciona Directamente a varisco Tercera Porque contradice Toda la hipótesis Del juez Es decir Desvirtúa Todo lo que había dicho El juez En el autoprocesamiento De modo tal Que esa declaración Cuyo valor probatorio Igual que la declaración Del marido A mi juicio Declaraciones de que Imputados Valen poco Porque no son Prueba directa Digamos Lo cierto Es que tampoco Importa un elemento De juicio De reproche Para varisco Ajá Él En algún momento Se hablaba Que estaba Con detención Domiciliaria Ahora ¿Cómo es la situación Procesal de él? Él está De varisco Sí Varisco está en libertad Ajá Ejerciendo su trabajo No para De trabajar De colaborar Para la causa Y como usted bien Dijo al principio Peleando Por su honradabilidad Explicándole a todo el mundo Y saliendo en todos los medios Que puede Para aclarar su situación Ustedes obviamente Van a apelar Este procesamiento Ya está apelado Ya está apelado Y yo voy a trabajar Acá tengo un escrito De 200 fojas Tratándole al juez De mostrarle Cómo son las escuchas Que algunas no las leyó Y otras las interpretó mal Y pidiendo un montón de pruebas A ver si realmente Se da cuenta Alguien Alguna vez Del error que han cometido Jurídico me refiero Es decir Yo no creo que el juez Se vaya Acá hay una disputa Con el juez Nosotros hacemos una prueba A favor Y queda todo aclarado Y el juez sale a buscar Alguna prueba de contra O aparece tan misteriosa Señora Lemos declarando El juez está Muy cabezón Con su tesis Y aunque no lo prueba El fallo que hizo Es malísimo Realmente Incluso con citas académicas Sacadas de contexto Pero Y tampoco tengo mucha fe A la cámara Yo la realidad ¿Cuál es la cámara Que interviene doctor? La cámara federal De Paraná Pero mi experiencia Es que cuando los asuntos Están en los diarios Públicos Y demás Los jueces fallan más Por decir Bueno Que se pase a juicio Yo no me voy a inmolar Sobreseyéndolo Mire Usted que entiende derecho El fallo es tan burro Que al juez El juez lo indaga Por Nada más Que por organizador Financiador Y comercialización de droga O sea Tres verbos típicos Distintos Cuando en realidad Tendría que ser una En la conducta Y no la tiene Ni precisada Ni definida Pero lo más salvaje De todo Es que lo procesa Por peculado Que es un delito De desvío De fondos públicos Y nunca lo indagó Por ese hecho Es decir Cuando se sentó A defenderse En dos ocasiones La imputación Que le dirigió Fue pura y exclusivamente Vinculada A estos hechos de droga Ninguno vinculado A una malversación O desvío O sustracción De fondos públicos Pero no obstante eso Lo procesó Por ese hecho O sea Está procesado Por un hecho Por el cual No fue indagado Una barbaridad Pero Jurídica Digamos ¿No? Sí, claro Pero bueno Yo lo que quiero Es un juicio Tres jueces imparciales Un juicio oral público Que se vean las caras Todos Que declare Celis Leemos Todas las personas Todos los papeles A la vista Todas las escuchas A la vista Todas Y con esto Yo creo que A la larga El intendente Lo van a observar Doctor Mariano Los ojos vencidos De andar tanta noche Tanta soledad Y si imagino tu cuerpo Mis cinco sentidos Se despertarán Como pasó tanto tiempo Tanta primavera Sin ninguna flor Y si mañana te encuentro Te abrazo y te cuento Mi historia Te necesito Te necesito Como el juez Para perder Te necesito Sin perdón Sin vanidad Te necesito Sin perdón Sin vacía 9 de la mañana 13 minutos Una mañana Muy fea En la ciudad De Buenos Aires Domingo gris Plomiso Mucha neblina Hay que manejar Con mucho 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 cuidado Y en un ratito Vamos a hablar Con un camarista Federal Justamente Para seguir Tocando el tema Vinculado Con el narcotráfico ¿Por qué? Porque entre otras cosas Se confirmó El procesamiento Del primero suspendido Y después Renunciado Fiscal Federal De San Isidro Por encubrir El narcotráfico Estamos hablando Recién les comentaba Juez Federal De Salta Detenido Por sus vínculos Con el narcotráfico Juez Fiscal General De San Isidro En un distrito Muy importante Uno de los principales Distritos De la provincia De Buenos Aires Por encubrir Al narcotráfico Se acuerdan De los asesinatos En el Unicenter Se acuerdan De los dichos De Elisa Carrió Que era Una loquita suelta Bueno Parece que En algunas cosas Elisa Carrió Tenía razón En algunas cosas Tenían razón Ahora Estos Estos fiscales Están procesados Pero eso sí Sin prisión preventiva Y la pregunta Que me hago es ¿Tienen coronita? A ellos El rigor De la ley No debería Caerles Con Más crudeza Porque ojo Nosotros esperamos Que nuestra policía Nos defienda No que nuestra policía Nos robe Nosotros esperamos Que la fuerza de seguridad Nos cobije Nos proteja No que nos perjudique Y que tengan Vínculo con el narcotráfico Y de los funcionarios Judiciales Esperamos lo mismo Entonces Habría que tener Mayor crudeza Yo recuerdo Cuando Patricia Bullrich Era diputada Y ella presentó Un Proyecto de ley Que A los policías Delincuentes Les tenían que Agravar la pena Vamos a hablar Vamos a hablar De todos estos temas Este Y Porque él Además Representa A los fiscales Este Y También vamos a hablar De Los protocolos De De Antitomas De colegios En donde los chicos Yo recuerdo Este Yo también Pero claro Yo iba al colegio Durante la dictadura militar Y entonces tenían Otros parámetros Pero tomábamos El colegio Este Por otros motivos Pero no Por cualquier motivo Y además Los chicos Entran Y rompen Las casas de estudio Esto también ocurrió En la Universidad de Buenos Aires Vamos a hablar Con Este Por un lado Presidente De la Asociación Argentina De Fiscales Y además Es el fiscal general De la ciudad De Buenos Aires Doctor El doctor Luis Sebasco Doctor Buen día Marcelo Orlando Lo saluda ¿Cómo anda? ¿Qué tal Marcelo? Bien, gracias Buenos días Gracias por atendernos Doctor ¿Qué siente Cuando Tiene un colega Suyo Que me imagino Que debe conocer Porque los dos Tienen muchos Muchos años En tribunales Y que están Acusados De encubrir Al narcotráfico Tener vínculos Con el narcotráfico? Bueno En primer lugar Mucha pena Mucha pena De lo Institucional ¿No? Este tipo De cuestiones Sobre el sistema Judicial La verdad La verdad La verdad No nos hace Bien a nadie Y en segundo lugar Bueno Habrá que ver Que es lo que surge Finalmente De la investigación Ahí la situación De la Fiscalía General De San Isidro Con el fiscal Novo Siempre fue muy discutida Fue un hombre Muy cuestionado Por los fiscales De las instancias Inferiores Pero no por Sistemas de corrupción Sino por temas De Relación Digamos Es un hombre De trato muy difícil Este Pero en ese sentido Yo no quisiera pronunciarlo Porque si Toda situación Que el Lode Que ponga La de juicio La honestidad El sistema judicial La verdad Que es Bastante compleja ¿No? Ajá Ahora Este No deberían Ustedes Si tienen Una responsabilidad Funcional Ni más ni menos Como ser Los representantes De la sociedad Ustedes son representantes Del Ministerio Público Ustedes tendrían No es lo mismo Que Que yo robe un kiosco Que que usted robe un kiosco Por supuesto No, no En ese sentido Hay una responsabilidad Absoluta Y si hay algo Que Nunca he podido Soportar El mínimo Antiguo De corrupción En el sistema judicial Esto está claro ¿No? Desde una perspectiva Quizás tanguera Porque dice Bueno, yo me banco Al chorro, chorro Al cana botón Al juez, juez No me puedo bancar Uno no se banca Ni al chorro Buchón Ni al cana chorro Ni al juez Coimero Son informaciones Que tienen que ver Con la lógica Pero por otro lado En el sistema judicial Cualquier activo De corrupción Sea el que sea Siempre digo lo mismo Nosotros Por cuestiones funcionales Para garantizar La independencia Tenemos un montón De privilegios Respecto Del resto De la gente De las profesiones Y respecto Del resto De la sociedad Pero esos privilegios Que tenemos En realidad No son como Un título de nobleza Sino todo lo contrario Son situaciones Que nos obligan A ser diferentes En ese sentido A dar el ejemplo En ese sentido Y a ser impolutos Entonces uno Como cualquiera En el ejercicio De una función Se puede equivocar Somos seres humanos Pero no es posible De ninguna manera De ninguna perspectiva De corrupción Ni la más mínima Doctor Lo cambio De tema Porque esta semana Finalmente la justicia Avaló el protocolo Para evitar La toma de escuelas Los padres Vamos a ser Los responsables De Las atrocidades Delitos O Desmanes Que cometan Nuestros hijos En los colegios No puede ser Que los chicos Tomen los colegios Si en las tomas O roben computadoras O rompan Los útiles escolares O rompan Las instalaciones Del colegio A partir de ahí Nosotros también Tenemos que colaborar Para educar A nuestros hijos Somos los principales La pregunta es ¿Cómo va a avanzar Con todo esto? Porque Bueno Como poco a poco Se intentaba Sacar a los A los trapitos A los No a los trapitos A los A los Vendedores ambulantes A los que Y finalmente Vuelven Y vuelven Y vuelven Y en Avellaneda Uno pasa Y hay Vendedores ambulantes En las En las veredas Y va por Por once Y hay vendedores ambulantes Por las veredas Digamos que Es un cuento De nunca acabar ¿No? Bueno Pero son Son cosas distintas Una Una de las cuestiones Que hay que Hay que recatar Me parece que es muy importante Pues está un poco olvidado El artículo 28 De la constitución Establece que no hay Derechos absolutos Y que se ejercen Conforme a las leyes Que lo reglamentan En el tema De la protesta Acá está olvidado Acá Acá parecería ser Que en el marco Del derecho A manifestarse Está cualquier cosa Permitida Y esto no es así En primer lugar Los derechos De uno Terminan donde Empiezan los del otro Y uno no tiene Por qué Trasladarle al resto De la sociedad Su problema Salvo una crisis Muy llegada Esto tiene que ver Tanto con los cortes De calle Para manifestar Como con esta modalidad Que se ha generado Que desde mi perspectiva Está directamente Vinculada a una acción Política De la toma De los colegios La toma De los colegios Nos parece a nosotros La cultura del partido Que no es más Que un ejercicio Proyectado Y programado De acción política Porque Se toman los colegios Con las excusas Más banales Una cosa es Que se esté discutiendo Un derecho A una expresión Y otra cosa Es que se tomen Los colegios Para apoyar Una determinada ley Vinculada por ejemplo Con el caso de labor Que fue la última toma Uno puede expresarse A favor O expresarse en contra De una cuestión De ese tipo Pero no por eso Uno puede tomar Un colegio Es decir Siempre ir Al modo extremo De manifestación Por cualquier excusa Porque por más Que a uno Le parezca importante Hay que entender Que el resto De la sociedad Tiene derecho De realizar Su vida Con normalidad Y darle o no La importancia Que uno le da Al asunto Es decir Acá La convivencia Indica la necesidad De mensurar El modo De la manifestación En el tema De la toma De los colegios Se presenta Un problema complicado Porque en general Como les decía Son potenciados Por acción política Externa Pero O por algunos padres Que inclusive De una manera Bastante inconsciente Apoyan Ese modo De manifestación Y más allá De que se produzcan O no desmanes También son coyunturales Lo primero Que tenemos que apuntar Es que El derecho De enseñar Y aprender Es de toda la comunidad Que no puede ser Cercenado Porque a mí Se me ocurre Que mi problema O mi idea Es más importante Que el derecho De enseñar Y aprender De otro Este es un primer punto El segundo punto Es verdad Los menores Generalmente Cuando se cometen Ese tipo de delitos Como daños Y demás No son imputables Hasta los 18 años En otros delitos Más graves Sí Pero el problema Se plantea también Cuando uno genera Este desborde De que Si porque mi derecho Es más importante Que el derecho Del otro De enseñar Aprender O de transitar También Está claro Que relativizo Todos los otros derechos La escuela No es mía No es tuya No es de nadie Pero al mismo tiempo Es de todos Por lo tanto No tengo derecho A romperla Ni hacer nada Con ella Insisto Estamos poniendo En crisis El derecho De enseñar Y aprender Más El derecho De propiedad Que es del Estado Y por otro lado En ese tipo De situaciones Se terminan Produciendo desbordes Cuando además Juega el alcohol Juegan Digamos La propia excitación De la juventud Puede tener En una situación crítica Entonces Ahí aparece La responsabilidad También No solo de las escuelas Sino también De los padres Que son los responsables De los hijos Hasta los 18 años Entonces Lo que establece El protocolo Es decir Bien Señoras padres Vénganse Háganse cargo De sus hijos Y si usted No se hace cargo Se va a hacer cargo Económicamente De los que sus hijos Provoquen Esto me parece Que es una norma Básica También De convivencia Es decir Asumir las responsabilidades Los colegios No son Un lugar Para depositar hijos El colegio Cumple un rol De formación Cumple un rol De dar Información Pero El rol Familiar Respecto a los hijos No debe ser abandonado Este es otro De los aspectos Que también es relevante Y este protocolo Que ha sido convalidado Lo que establece Es un modo De actuación Frente A la toma De los colegios Estableciendo un diálogo Estableciendo Límites Ahora Doctor Concretamente Porque Por este fallo Fue apartada La jueza Elena Liberatori Me hace acordar Enseguida Al doctor Marcelo Gallardo Digamos Son Antes estaban Enfrentados Con Mauricio Macri Jefe de gobierno Ahora Mauricio Macri Ya no está más En la ciudad Este Son jueces Militantes Si Y no solamente Son militantes Sino que además Acá también Hay una confusión Que Si el poder judicial Debe O está facultado Para No solamente Realizar Acción política Sino para Promover Políticas Públicas Y no está No está facultado Para eso El poder judicial Está destinado A resolver Los conflictos Puntuales Que se han planteado Conforme a la ley Entonces Acá Ha habido También Excesos Reeducación También Tiene que tener El modo De poner Límites A lo De borde Porque Si no Estaríamos En una situación De anarquía Que es Contrario Al objetivo La educación Necesariamente Implica poner Límites Y sometimiento A las normas Doctor Las dos Últimas Una Tiene Que ver Con Con El tema Uber La semana pasada Hablábamos Con uno De los integrantes Del Superior Tribunal De Justicia Con el doctor Lozano Que anuló El bloqueo De la web La justicia Es como que Dio marcha Atrás Y Con Un intento De bloquear El dominio Del triple Doble Uber Para Poder Utilizar Es Esos Autos Que hoy Por hoy No están Habilitados Digamos Pero Usted Tiene Opinión Formada Del tema Si Obviamente Nosotros Yo respeto Profundamente Las decisiones De la justicia Aunque No esté De acuerdo En este caso No estoy De acuerdo En la decisión Del Tribunal Superior En primer Tenemos que poner También las cosas Desde el principio El sistema De Uber Es un sistema Clandestino ¿Qué quiero decir Con esto? Es un sistema Que se Maneja Totalmente Al margen De las normas De control Del Estado Respecto Del transporte Público Ellos dicen Que no son Un medio de transporte Sino un vínculo Y lo cual es falso Porque lo que Tenemos demostrado Es que los Chaferes Trabajan Para Uber Son remunerados A través de Uber Etcétera El sistema De transporte Público Es un sistema Regulado por el Estado También tiene Una responsabilidad Obviamente Obviamente Entonces ¿Quiénes son Los choferes? ¿En qué condiciones Tienen la licencia? ¿Qué características De seguro tienen? ¿Qué capacitación Tienen para ser choferes? Porque no es lo mismo Sacar un registro Particular Que un registro Profesional Y el registro Profesional No es lo mismo Para una cosa Que para otra Voy a dar un ejemplo Por ejemplo Un chofer De transporte público Sea taxi O colectivo O lo que fuere Si le hacen Un test de alcoholemia Tiene que darle cero Ahora Si no está registrado Es un chofer de Uber Que lo paran Y le hacen test de alcoholemia Y le da Por encima de cero Como no está registrado Como chofer Como no está identificado Como chofer Podría estar Manejando alcoholizado Sin que el pasajero Lo sepa Tampoco Se le pide Un certificado De antecedentes Es decir A todos los controles Que tiene Un chofer de taxi Por ejemplo O un chofer de colectivo Entonces La facultad del estado Para regular Este tipo de transportes Es innegable Porque tiene que ver Con la seguridad general Y por otro lado Entonces Si hace Uber Disruptivamente aparece Funcionando al margen De la legislación Como funciona A través de páginas web El modo Es muy complejo Porque no se puede cortar La página web Solamente para la ciudad De Buenos Aires Claro Nuestra perspectiva Es inversa Es decir Mire Si usted va a querer Realizar una actividad Que necesita la página web Para que funcione En la ciudad de Buenos Aires Tiene que funcionar En el resto del país El problema es suyo No de la autoridad De control Lo que usted no puede Es usarla en la ciudad De Buenos Aires Ocúpese usted De que funcione Alrededor de la ciudad De Buenos Aires Pero no le transfiera A la autoridad De control Lo que se convierte En un control imposible Entonces La verdad que acá No se trata De ir ni contra La libertad de empresa Se trata de que Una ciudad Donde viven Tres millones y medio De habitantes Donde ingresan Tres millones de habitantes Más Para garantizar La convivencia Es necesario Establecer regulaciones De quienes se ejercen Una actividad Se sometan A la regulación Esto es lo que El gobierno hace Entonces Lamentablemente Esta decisión Del Tribunal Superior Nos pone Una dificultad mayor Para controlar Esa actividad Que fuera de control Deboca Doctor la última Y tiene que ver Con un fiscal federal Como es el doctor Federico Delgado Este Está Fue citado Por un juez federal Por el doctor Marcelo Martínez De Giorgi Y el que dice Dice Me inventaron Una causa Esto es gravísimo Porque si le inventan Una causa A un fiscal federal Que nos queda A nosotros A los ciudadanos Comunes Y que además Rechazó una custodia ¿Por qué? Porque tenía miedo De aparecer Como Alberto Nisman Bueno Creemos que eso Que lo de Nisman No se ve más Pero Pero si me parece Muy grave Que a un fiscal A un fiscal Tiene una investigación Que lo cuestione Por dar Información Sobre la investigación Cuando el dueño De la investigación Es decir El tema Del secreto Del sumario Es para la investigación Quien lleva La investigación Adelante Entiende Que es necesario Dar cierta información Entonces Desde mi punto de vista No puede ser cuestionado De ninguna manera Así que A mí me parece Que estamos Nosotros apoyamos Totalmente Al doctor Delgado Y nos parece Que es Absolutamente Inapropiada La causa De su contra Doctor Luis Sebasco Presidente De la Asociación Argentina De Fiscales Y además Fiscal General De la Ciudad De Buenos Aires Gracias Como siempre Buen domingo Y hasta cualquier momento ¿Sigue viendo Ragui? Sí, sí Fui a ver A ver A los caguares Como cometido La pena De la eliminación Claro Le mando un abrazo Y gracias Como siempre Hasta luego Tengo los ojos vencidos De andar tanta noche Tanta soledad Y si imagino tu cuerpo 9 de la mañana 33 minutos 13 grados La temperatura actual En la Ciudad de Buenos Aires Una mañana Muy nublada Feuchita Mañana de domingo Para la tarde El pronóstico No es alentador Y comenzamos El programa Hablando de Las irregularidades El tema De la droga El tema Que Hace que Tengamos Un problema Grave Grave De narcotráfico En nuestro país Y Muy difícil Combatirlo Si las fuerzas De seguridad Si los Funcionarios Los gobernadores Intendentes De nuestro país Encubren Al narcotráfico Y se complica Mucho más Si la justicia También colabora En encubrir Al narcotráfico Comenzó Comenzó El juicio Oral y público Para investigar Los crímenes En el Job Unicenter Y también Se confirmó El procesamiento De El Primero Suspendido Después Renunciado Fiscal General De San Isidro Por encubrir Al narcotráfico Nos referimos A Julio Novo Sus cuatro Colaboradores También Están Separados De los cargos Por el delito De encubrimiento Agravado Se les Atribuye Haber entorpecido La investigación De una serie De asesinatos Ligados Al narcotráfico Vamos a hablar De este Y de otros temas Con Un integrante De la Cámara Federal De San Martín Con el doctor Alberto Agustín Lugones Doctor Muy buenos días Marcelo Orlando Lo saluda ¿Cómo le va? Buenos días Marcelo Un gusto escucharlo Estaba escuchando todo el programa La verdad que muy interesante Todo lo dicho hasta el momento Gracias por atendernos Como siempre doctor Y queríamos preguntarle A ver Yo me acuerdo Este Y claro Como hace tanto Que estamos en el programa Hemos Hemos entrevistado A infinidad de jueces Y este Y bueno Alguien Que nos llegó a decir En el programa Hace muchos años Acá En la provincia de Salta Nos llueve drogas Era el juez Abel Reynoso Que hoy está detenido Claro Él decía Los narcotraficantes No tienen ni tiempo Ni necesitan Aterrizar Hay pistas clandestinas Las avionetas Sobrevuelan Esas pistas Y tiran la droga Y siguen Esto nos decía El doctor Reynoso Hoy está detenido Este Por Por narcotráfico Por sus vínculos Con el Narcotráfico Y de esto Podríamos hablar De otros funcionarios También Digo Y pregunto Yo me acuerdo Que un juez federal De San Martín Nos decía Acá hay un candidato Intendente Vinculado con el Narcotráfico Digo Este ¿Cómo se soluciona El tema De combatir Al narcotráfico Si está todo Íntimamente Ligado Entre sí La solución Está En lo que Nosotros Refiere Ser estrictos En la aplicación De la ley A veces Esto es tan sencillo Que Y pareciera ser Que es imposible O fácil De explicar Las causas Que llegan A nuestra Cámara Que está compuesta De dos salas En general Se resuelven De manera De manera muy Presurosa En el tiempo Que nos permite Normalmente El trámite De los expedientes Y con resultado Negativo Para todos aquellos Que están De alguna forma Involucrados Con el tema De la droga Nosotros tenemos Muy bien claro Que Este es un tema Muy serio Que no podemos Dudar En cuanto A cómo Tiene que ser La solución Y Les guste A quien le guste Y le pese A quien le pese Por nuestros Tribunales En general No les va bien Y no les va bien Porque entendemos Que esto es prioridad Que esto es Política del Estado Que todos nosotros Estamos en ese lugar En estos lugares Para cumplir La función Que hemos Asumido Que hemos jurado Cumplir Y debemos hacerlo Con el rigor De la ley Claro Ahora doctor Este Usted Es consciente Que la sociedad Incluso Critica y demanda Mayor celeridad Justamente En la justicia Federal En donde Claro Estamos hablando Que normalmente La justicia Federal Hablamos de acá De la capital En donde hay Causas por corrupción En donde hay Causas por narcotráfico Que están Años y años En trámite A pesar de que Tienen plazos Procesales No se cumplen Y la mayoría De las causas Queda prescripta E impune Por el paso Del tiempo Normalmente Esto no está Ocurriendo En la jurisdicción En el caso De la Cámara Federal De San Martín Nosotros Trabajamos Con la celeridad Que nos permiten Los medios Que tenemos Los recursos Que tenemos Las causas Inmediatamente Vienen De los juzgados De primera instancia Se le dan El trámite Que corresponde Y salen Resueltas No ha habido Prácticamente Prescripciones En este tipo De delitos Es más Nos preocupamos Expresamente Son causas Que vienen Normalmente Con detenido Que las resoluciones Hagan También un plazo Razonable Para ello Porque en realidad Hasta que sea Dictada la sentencia Definitiva En el juicio Oral Tienen una Presunción En su contra De que han cometido Un delito Pero aplicando El artículo 18 De la Constitución Nacional Todavía Hay ese tipo De inocencia Que está prevista En el 18 Que no tiene Una sentencia Firma en su contra Cuando hay Un grado De situaciones Con peja Como estos Relativos Al narcotráfico Pierden Su libertad Hasta que se termine La investigación Pero Tratamos Que esto se resuelva Rápidamente Y que los tribunales Solares De la jurisdicción También lo hacen Resuelvan rápidamente La situación De estas personas Que están siendo imputadas O procesadas Por un delito De narcotráfico Ahora doctor ¿Cómo puede ser Que un fiscal general Que primero Fue suspendido Después Finalmente Renunció Está procesado No esté detenido? Nosotros Tenemos el límite De la De la apelación Como se dice Nosotros Los recursos Interpuestos Contra la sentencia En prenistancia Establecen El ámbito Que nosotros Podemos resolver En este caso La persona esta Fue procesada Conjuntamente Con un par De colaboradores De él Y no estaba Con prisión Preventiva Y el fiscal Que intervenía En la causa No recurrió A la cámara Para dictar Su prisión Preventiva No recurrió Para que se modificara Lo que había dispuesto De la primera instancia Hasta ahí Podemos llegar Nosotros El trámite Que yo recuerdo Que fue Casi un año atrás Investigamos Las conductas De estas personas Que habían sido Supuestamente Encubridoras En varios delitos En varias causas Y el límite Estaba dado Por ese progresamiento No teníamos Una apelación Del fiscal Que nos planteara A nosotros La posibilidad De discutir Sobre la prisión Preventiva Entonces No teniendo Una apelación Que nos planteé Que debemos discutir Si debe estar detenido O no Por esa prisión Preventiva No podemos entrar A conocer la causa Doctor Lo cambio de tema Con usted Podríamos charlar Toda la mañana Obviamente Porque justamente Además Están en un distrito Difícil Con respecto Al tema Narcotráfico Y tema Drogas Pero digo También vamos A ir un poquito A la parte institucional Porque Bueno Ya está Como prácticamente Definido El tema De Quienes van A competir Como Magistrados Para reemplazar A los que están A los actuales Integrantes En el Consejo De la Magistratura Que son El doctor Moldes El doctor Cabral Y la doctora Vázquez Gabriela Vázquez Nori Y Hay tres listas La semana pasada Hablábamos Con uno De Integrante Del Consejo De la Magistratura Hay tres listas La Bordó Como siempre La lista Celeste Como siempre Y la nueva Que se incorporó En los últimos años Que es Compromiso Judicial Digo Hasta ahora Hay un integrante De cada una De las listas ¿Cómo Usted Creo que es Uno Usted Usted va Como primer Candidato Por la lista Celeste Así es Si yo voy a encabezar La lista Celeste En esta oportunidad No tuvimos Ningún tipo De cuestionamientos Ni diferencias Internas Se aprobó Hace ya más De un mes Y así lo publicamos Que encabezar La lista Celeste En mi caso ¿Cuándo va a ser La elección? La elección es El día 6 de septiembre En las otras listas Creo que hubo Un poco más De discusión Pero bueno Son Por lo que tengo Entendido Los candidatos Son gente Que yo conozco Son buena gente Los respeto mucho En algunos Hasta puede decir Que soy Amigo íntimo Pero sí Muy conocido Amigo Y amigo ¿Usted también fue Integrante ya Del consejo De la magistratura En otra oportunidad? No, no Yo tuve 16 años Como secretario Letrado De consejeros jueces Que participaron Por mi espacio En el consejo De la magistratura Estaba en ese momento En el primer momento Doctor Kipra Doctora Perestoñola Bunge Campo Fera Y seguía a estar Apenas un día Cuando estaba Asumiendo La doctora Gabriela Vázquez Y ahora Entonces Expectativas Expectativas Buenas Buenas Este hecho Que yo le decía Que no tenemos Inconvenientes En el armado No tenemos inconvenientes En la discusión Que sí sé Que se generaron En otras listas Nos ponen Muy sólidas Creo tener La experiencia Necesaria Para desempeñarme En este periodo De tiempo que viene Que no es Sencillo Que no es fácil Creo que Todos los jueces Están muy preocupados De cuál puede ser Su futuro En distintos aspectos Yo tengo La experiencia De ser De haber intervenido En la creación De los distintos reglamentos Que hoy están Diciendo en el consejo Los conozco al dedillo Y a su vez La experiencia De ser Un juez Como usted decía De una jurisdicción Compleja Con lo cual Mi problemática Es la problemática De toda la justicia Federal del interior Y de muchos De los jueces De la justicia Federal de capital También Y de la justicia Nacional de capital Vengo Mi historia Nace en la justicia Nacional Con lo cual Yo soy Nacido En el foro civil De la capital Federal Comparto con ellos El problema Y los grandes Cuestionamientos Que tienen Al tema Del traspaso A la ciudad De Buenos Aires Todo este tipo De cuestiones Para mí Son muy graves Y tengo Para mí Que es muy claro Que puedo darles La mayor satisfacción A sus preocupaciones Si ellos deciden Acompañarme Esto siempre es así Y esto es una decisión Como todas O sea Que va a haber Usted va a tener Que competir Con el actual Camarista federal Leopoldo Bruglia Que va por la lista Compromiso No No, no La lista Compromiso Al final Por eso yo le decía Que está Estas discusiones Al final Decidió Que fuera Que fuera Candidato Encabezar A la lista El doctor Juan Manuel Culota Que juega La audición De Tren Florero Y el doctor Recondo Va por la lista Bordeaux El doctor Ricardo Recondo Que es también Amigo entrañable Por la lista Bordeaux Doctor Alberto Agustín Lugones Gracias Por estos minutos A testimonios judiciales Obviamente que antes De las elecciones Vamos a charlar Con los tres Candidatos Gracias por estos minutos Y hasta cualquier momento Muchas gracias Estos temas Nos interesan y mucho Así que lo vamos a seguir Jorebando Cuando usted quiera Estamos a disposición Gracias Bueno, hasta luego Hasta luego Ecomedios.com AM 1220 Estamos con vos Estamos en vos Descarga gratis De tu celular La aplicación Ecomedios Podés escucharnos En vivo Informarte con las últimas Noticias y entrevistas En audio Y video Búscala Y bajate la aplicación Ecomedios Podés verlos en vivo En ECHOHD.com.ar ECHOHD.com.ar Conectate con nosotros Youtube Youtube.com.ar Ecomedios 1220 Tengo los ojos vencidos De andar tanta noche Tanta soledad Y si mañana te encuentro Y si imagino tu cuerpo Mis cinco sentidos Se despertarán Como pasó tanto tiempo Tanta primavera Sin ninguna flor Y si mañana te encuentro Te abrazo Te abrazo y te cuento Mi historia Mi amor Te necesito Como el juez Para perder Te necesito Sin perdón Sin vanidad Te necesito Te necesito Sin temor Sin vacilar Te necesito Sin volar Faltan 13 minutos Para las 10 de la mañana Y ahora Vamos a hablar con él Todo lo que se viene Todos los juicios orales Que se vienen Para esta semana Sergio Farila Buen día ¿Cómo estás? ¿Qué tal Marcelo? ¿Cómo te va? Buen día Bien, bien Bueno Bajoneado Bien por los juaguares Y mal por los Por la selección argentina Nos tenemos que poner A trabajar otra vez Pero bueno Sí Se acabó los partidos Se acabó el mundial Para nosotros Absolutamente Absolutamente Bueno A ver Así que bueno ¿Cómo comienza esta semana? Se viene una semana Intensa De movida judicial Así como nos ponemos A trabajar nosotros También los jueces Por un lado Mirá Hay novedades Del caso Odebrecht ¿Vos sabés que Desde hace un tiempo Se viene negociando Entre la parte argentina Cuando digo la parte argentina No solamente es porque Son los fiscales Sino también el poder ejecutivo La cancillería La oficina anticorrupción Y el ministerio público fiscal Que es la procuración general De la nación En cabeza Sobre la posibilidad De acceder a las pruebas Que tiene Brasil Hace dos años Que venimos con este tema En donde la argentina Quiere acceder a la declaración De los arrepentidos Pero ahora venía bien Tendrían que declarar Tendrían que declarar Como testigos Y los testigos Se autoincriminarían Y entonces la justicia Argentina Los citaría Pediría la extradición Los traería acá Para juzgar acá Y Brasil le dice No muchachos Ustedes si quieren Le damos toda la información Si no los involucran Nosotros los estamos juzgando acá Exactamente Bueno Sobre eso tiene que ver Un poco lo que estuvo pasando En Brasil En definitiva Brasil Había accedido A un pedido a la argentina Que era Por cada declaración Que de un arrepentido Le prometemos Que no lo vamos a usar En su contra Si en cambio Para avanzar Hacia el resto Bueno Brasil acaba de informar Que la información Que se aporte No va a poder ser utilizada En ninguno De las personas vinculadas O de la empresa Odebrecht Son casi 80 personas Con lo cual Extienden El pedido de impunidad Para estas 80 personas De inmunidad Quise decir De inmunidad Con lo cual Lo que vayan a declarar Argentina tiene que Comprometerse A no avanzar Hacia ninguna De estas 80 personas Que son Directivos de Odebrecht Intermediarios Gente Directivos para América Latina Pero paralelamente A mientras llega a eso Hay jueces Que están citando A Marcelo Odebrecht Entre otros Ex integrante De la constructora Brasilera Con lo cual Es una contradicción Por eso Se volvió a estancar Todo el acuerdo Aunque siguen Las negociaciones Todo parece Empantanarse Está cada vez más lejos La posibilidad de que Argentina Recupere pruebas De Brasil Claro Porque además A esto Está complicado Porque además Acá En la Argentina Hay cinco causas Por lo menos Cinco causas Distintas Con cinco magistrados Distintos Entonces Se tienen que poner Todos de acuerdo Con todo Con todo Algo que parece Muy difícil Porque mientras Algunos Están investigando Ya por ejemplo Sin ir más lejos Canicoa Corral Perdón Claudio Bonavio Ya acaba de citar A un arrepentido Indagatoria Martínez de Giorgi Por el soterramiento El trenzamiento Citó a Marcelo Odebrecht Es decir Es muy difícil Con lo cual La posibilidad De un acuerdo Se ve un poco Más lejano De lo que se parecía Esto por un lado Después novedades En el tema Nisman Marcelo Esta semana Es muy probable Que se inicie Aquel famoso Entrecruzamiento Telefónico Para empezar A analizarse Los teléfonos De Cristina Kirchner De varios Exfuncionarios De su gobierno Todo esto Después del fallo De la Cámara Federal Que fijó Como única hipótesis De lo que ellos Consideran El asesinato De Nisman Es la denuncia Que él Había hecho Cuatro días Antes de aparecer Sin vida Contra la Expresidenta Y varios funcionarios De su gobierno Por el encubrimiento De la investigación De la tentadora A esta famosa Firma Del memorándum De intervinimiento Con Irán Así que Por un lado Eso es Las novedades Y sobre ese mismo tema Esta semana El memorándum Con Irán Hubo un pedido De Timerman Marcelo O sea que está Muy grave de salud Sí Novedoso Bueno Lo que sí pidió Esta semana Antes del comienzo De juicio Que todavía no tiene fecha Por parte del tribunal Ocho Un pedido novedoso Pero que está contemplado En el código Es que se le tome Declaración Antes del inicio Del juicio Porque él dice Yo estoy enfermo Yo no sé Qué va a pasar conmigo Quiero que me tomen Declaración Ahora en mi domicilio Y que eso Lo está evaluando El tribunal Que va a juzgar A él Y a la expresidenta Cristina Kirchner Entre varios Sí Incompatibilidades Porque a mí me parece Que Timerman Va a complicar A Cristina Es una empresa común Lo que están diciendo No es que se echan culpas A otros Que dicen Nosotros firmamos Un acuerdo Que era la mejor salida Que vimos Para avanzar En el tema AMIA No hubo nada De secreto No hubo Promesa de bajar Las alertas rojas Incluso Timerman pidió Que se cite Como testigo A Ronald Noble Que era el Entonces secretario General de Interpol Justamente por eso Y que nunca declaró En la Argentina Así que Yo creo que no No hay contraposición De una parte y la otra Pero bueno Esto hasta la distancia De juicio No lo vamos a ver Es un juicio Que seguramente No va a ser este año No mínimo El 2019 Mínimo Sergio Te mando un abrazo Buena semana Nos vemos Dale Marcelo Buena semana Y saludos a todos los oyentes Gracias Auspiciaron Este programa Marta y Héctor Caminan juntos Las veredas de Buenos Aires Desde hace 40 años Hoy Las vuelven a descubrir Estamos renovando Las veredas Para que caminemos Más cómodos Y disfrutemos Más del barrio Juntos Estamos transformando La ciudad Vamos Buenos Aires Señora de ojos vendados Que estás en los tribunales Y faltan 6 minutos Para las 10 de la mañana Y llegó el momento De escucharlo a él El doctor Perín Un clito conchudo Que con sus comentarios Indiscretos Ponen de muy Pero muy mal humor A más de un funcionario judicial La recuerdo A los desprevenidos Que conchudo Significa Según el diccionario De la Real Academia Astuto Cauteloso Y sagaz Todo esto Son virtudes De nuestro columnista Doctor ¿Cómo anda? Bueno, vamos a decirlo Gracias por sus elogios Qué bien que está Usted para decirme Conchudo Es capaz de decir cualquier cosa Siempre lo he tenido Muy en claro ¿Cómo anda? Bueno, quiero Quiero advertirle algo Que lo escuchaba recién A Saizio Farida Qué lindo Que está ese muchacho Me gusta Le gusta Sí Porque Desde que está en la televisión Este Está arrasando Con las muchachas Aunque están Muy 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 en pareja Bueno, pero el hecho De que uno Este a dieta No quiere decir Que no pueda De vez en cuando Picar alguna cosita De verdadera Me da la sensación Como que le gusta Le gusta ¿Qué cosas le gustan? No, usted Ah, no, mamá Se lo haga Ah, bien Lo que le quería aclarar Es que no tienen El mismo abogado Timerman Y la ex presidenta Porque la ex presidenta Dejó de pagarle A sus abogados Es verdad Como dejó de pagarle A sus abogados El doctor Rúa Y la doctora Peña Font Ah, es verdad Qué memoria Tengo que estar en todo Piense Marcelo Que algún día No voy a estar Muy bien Ahí Claro Dejó de pagarles No tenía más plata Para pagar Cristina Claro Claro, es verdad Epa Así que no tenemos abogados Así que si quiere ir Timerman Y decir Fue esa Esa No la orden Ahí puede hacerlo Tranquilamente Lo puede hacer Claro Claro Marcelo Que quilombo Porque otra semana ¿Cómo se molaron Al jefe de gabinete El, como se llama El coso este Peña Sí Marcos Peña Con Lorenzo Con el presidente De la corte Insólito No Porque es malo Sí Sí Yo le voy a contar Alguna cosa Que usted A ver ¿Cuánto tiene? Usted que revisa todo ¿Cuánto tiene? En la cajita Ahí En la corte No La corte El problema no es ese Yo le voy a explicar Claramente Cómo es el problema La corte Viene presentando Un presupuesto E históricamente El gobierno Le dice No ¿Qué me vas a pedir esto? Te voy a pagar Menos Este gobierno Con la corte Suprema No le recortó Nada De los presupuestos Es decir La ley de presupuestos Sale Con la guita Que le pide la corte Lo cual es una cosa Muy importante Porque es mucha guita Claro Uno que siempre Cuando hace un presupuesto Uno pone unos mancos De más Por la duda Lo pone mucho de más Claro El tema Es que como la corte No tiene autonomía Para gastar Cada vez que tiene Que sacar plata De ahí Tiene que pedir la autorización El jefe de gabinete Y el jefe de gabinete Que está En la misma onda Del recorte Que el gobierno Lo que hace ahora Es decir No Pará Que a lo mejor De esta guita La usamos Para otra cosa Mira cómo hacen Con el fondo De garantía Sí, sí, sí Lo que le está diciendo La corte No, mirá que esta guita La vamos a manotear Para pagar otra cosa Claro Y en la corte Y en la corte Se pusieron Como locos Porque esa es la guita De los sueldos Y de los aumentos De sueldos Claro Vas a tocarle un sueldo A un juez Ahí se van a dar cuenta Que tan bravos Son los jueces No, y además Está Piomato Y Piomato en el medio El gorro Que paga la justicia Durante un mes Bueno Para algunos Va a ser una buena cosa Que le paga la justicia Porque como estos muchachos Sigan haciendo De las que están haciendo Van a terminar Todo en cara Estos van a terminar Todos en cara No va a quedar ninguno Bueno El otro día Estuve en Marcelo Con un agente De la ciudad De Buenos Aires Que consiguió Que la autora Libera Tony La tiene La autora Suspendiera La ley De quema De basura Ajá La ley La señora Liberatori Dicen En la ciudad De Buenos Aires Que es opositora A Mauricio Macri Entonces yo no entiendo Este fallo Si permitieron Que no se queme Más la basura Les garantizaron La gobernabilidad Al gobierno Que digo yo No sé Me parece Si dicen Que es una jueza militante Si Es una jueza militante Pero Macri Estaba re contento Con esto Dice Si no van a quemar La basura Entonces yo puedo Seguir esto a fin Del mandato Sin ningún riesgo El otro Que está muy preocupado Es el intendente De Paraná El señor Barisco Lo vio en su recorrida Si hoy Hoy sacamos a Mariano Cuño ¿Y qué dijo? Y Mariano Cuño Dijo que ya peló Y que es una vergüenza El fallo Bueno Yo le voy a decir Una cosa El otro día El hombre Estuvo en el programa Del leucocito No Del hijo del leuco Y voy a decir A ver Me hizo La semana que viene Un abrazo Un abrazo grande Chau 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 Y nosotros no fuimos Hicimos testimonios judiciales En la producción periodística Félix Martín Carvalho Y en la operación técnica El señor Gerardo Subirana Ya está Claudio Chiarettini Con toda su gente Sin saco y sin corbata Y nosotros Nos despedimos Si Dios quiere Hasta el próximo domingo A las 9 Chau Buena semana Y buen domingo Los pedestales Quítate la venda Y mira Cuánta mentira